Estimado cliente, nuestro propósito es brindarle un buen servicio. Una vez que cotizamos su trabajo, envíenos su proforma aprobada a imprenta.talpa.com Realizamos su diseño y lo preparamos para la impresión. No empezamos su trabajo sin su aprobación por escrito. Esto puede ser por e-mail o firma en prueba de color. En imprenta, la palabra empresa es lo que cuenta. ¡Gracias!